Esta semana los grandes chefs de la Ciudad Condal han salido a la calle para que todos podamos degustar sus platos en la primera semana de la gastronomía en Barcelona. Hoy es el último día, qué pena que los skippers no puedan aprovecharlo. Les hemos dado una bolsa de comida deshidratada a los chefs, comida que comen habitualmente los skippers cuando navegan. Lo bueno de esta comida es que es muy fácil de preparar. Hervimos el agua, mezclamos y a comer. Habiéndolo probado, les hemos preguntado cómo mejorar este plato de zanahorias y carne. He aquí sus consejos. Mejoraría, yo supongo que lo suyo sería que fuera natural, pero como no hay manera, lo suyo tendría que meter alguna cosa más, aparte de lo que tenemos aquí, que dé más sabor, que dé más vida al plato, a lo que es esto. Se puede, bueno, hidratarlo y con el mismo agua de esto, aprovecharlo para hacer un arroz. Y entonces, bueno, coger el gusto de esto con el arroz y puedes incorporar luego alguna verdura o alguna gamba. Los chefs enumeran cuáles son los alimentos de buena conservación que se pueden comer en el mar. Pues yo llevaría sobre todo fruta, ¿no? Fruta, por ejemplo, un poquito de bacalao salado, luego de salarlo ahí, también aprovechar un poco, pues bueno, si hay que llevar algún pescado, se puede aprovechar para cocinarlo con el agua del mar. Se puede aprovechar para, por ejemplo, también, no sé, hacer algún tipo de pasta, aprovechar también el, bueno, pues frutos secos también llevaría yo. Lo que llevaría sobre todo sería producto de España, que sea el jamón y chorizo para comer, que da mucha energía y es lo mejor que tenemos ahora mismo. Les hemos preguntado a los skippers de la New York to Barcelona Race cuáles son sus platos preferidos cuando navegan. Para la llegada de los primeros barcos de esta noche, los chefs incluso han ideado un pequeño plato. A ver si esto les trae más rápido a Barcelona. Aquí tenemos nuestro plato, que son unos calamares a la andaluza, fritos con una mayonesa cítrica de limón. ¿Me acuerdo? Están muy buenos y más después de dos semanas de regatas. ¡Gracias! ¡Gracias!